Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos. Presentamos Hora de Noticias, edición central. Principio de incendio afectó a vivienda ubicada en Villa Galvarino, en Angol. El domingo 26 de abril fueron sepultados los restos de Jennifer Novoa Novoa, joven fallecida en el norte del país. Una nueva semana para informar a través de la señal abierta de Canal 5 de Televisión y el programa Hora de Noticias. Comenzamos de inmediato a entregar las informaciones de las últimas horas. Pasado el mediodía de este lunes 27 de abril, la central de alarmas de bomberos de Angol recibió el llamado de alarma para concurrir a una emergencia en calle Val Paraíso al llegar a 18 en la Villa Galvarino. Todo indica que nuevamente este principio de incendio se habría generado debido a la inflamación del ducto de evacuación de humo. Flavio la labor de parte de bomberos, ya que la unidad tuvo una buena respuesta al lugar. Así que se evitó que el fuego se propagara ya a interior de la vivienda y a casas colindantes. Eso ya es tema del departamento de estudios técnicos que tiene que hacer las investigaciones del caso para después posteriormente emitir el informe correspondiente. ¿Nuevamente parece que afecta un ducto de evacuación de humo? Bueno, al principio todo es presumible, se puede presumir que puede haber sido eso, pero eso sí como les digo queda en manos del departamento de estudios técnicos. Al momento teníamos un entretecho emanando bastante humo y llamas por los costados, lo que significaba ya que se podía archatar un incendio declarado, de hecho se tiró como un incendio declarado para poder evitar este tipo de daño a la vivienda. Un voluntario de las cuatro compañías y obviamente como nosotros estamos trabajando este año, están acudiendo menos máquinas al lugar para provocar obviamente también menos daño por el agua. Bueno, eso yo les podría recomendar de nuevo, no les podría confirmar hasta el momento así como les dije, pero sí les podría reafirmar lo que hemos hablado todo este tiempo, las recomendaciones que se le entrega a la comunidad para la buena mantención de su ducto de ventilación de humo, para evitar este tipo de problemas. El domingo 26 de abril se llevaron a efecto los funerales de la joven angolina Jennifer Novoa Novoa, quien falleció producto de los aluviones en el norte del país, que se encontraba desaparecida y de que existía una denuncia vigente por presunta desgracia. El cuerpo de la malograda joven fue encontrado en la localidad de Los Loros, al interior de la comuna de Tierra Amarilla. Después de que se realizaran los peritajes por parte del personal de la Bocar y del Servicio Médico Legal de Copiapó, que confirmaron que la mujer de Angol que se encontraba desaparecida en el norte del país, Jennifer Novoa Novoa, era el cuerpo que fue encontrado sin vida. La joven de 31 años fallada bajo el barro en el sector Los Loros, al interior de Tierra Amarilla. Cabe recordar que ella desapareció el pasado miércoles 25 de marzo, cuando un aluvión destruyó el campamento de la empresa frutícula exportadora Atacama, donde ella estaba trabajando. El domingo 26 de abril se llevaron a efecto sus funerales, luego de una ceremonia religiosa oficiada a la parroquia Cristo Rey por el eterno descanso de su alma. Hasta el cementerio municipal llegaron los familiares y amigos de Jennifer para despedir sus restos mortales. Su tía, Claudia Novoa Sánchez, trabajó intensamente en la búsqueda de su sobrina en el norte de nuestro país. Y aunque es demasiado triste saber que Jennifer perdió la vida, la conformidad llega de la mano del saber que su cuerpo fue finalmente encontrado. Sí, la verdad es que un largo camino recorrido, un mes de incertidumbre, un mes de una pena horrible, un mes de angustia de saber en qué iba a terminar todo esto, siempre con la fe, incluso de que podíamos encontrarla viva por ahí. Pero Dios tenía otros planes y los asumimos, los aceptamos con paz y la verdad es que hoy, como he dicho en todo momento, hoy declaro victoria en Cristo porque el hecho de que ella pueda estar aquí con nosotros, su cuerpo, porque solo Dios lo quiso. Dios lo quiso que ya la encontraran, que fuera justo antes que yo me viniera, de que estuviese en buenas condiciones para viajar, de que pudiese llegar acá a un gol con su gente y eso es solamente obra de Dios, nada más. Sí, la verdad es que cada mañana era una inyección de energía increíble con la que nos levantábamos. Tenía que hacerla transmitir también a la gente que me acompañaba a buscarla. Pero obviamente al terminar la jornada de búsqueda por las tardes era inevitablemente venía la frustración, la pena, la angustia inmensa de no haber encontrado nada. Pero como decía yo, y era mi aliento a seguir, cada metro recorrido, cada metro removido de tierra era un metro menos que teníamos que buscar al día siguiente. Así es que fueron, para mí eran avances, no retrocesos. Indudablemente, primero que nada, cierto, adiós y por todo, y luego, dame un minuto mi amor, y luego a la frutícola Atacama que se portaron de principio a fin con nosotros como familia increíble, jamás me dejaron sola, hasta el último momento que estuve en Copiapó, en todo momento conmigo en el servicio médico legal. Han seguido acá desde que llegamos, igual han estado pendientes de nosotros, así es que eso agradecerlo. A los trabajadores que en forma voluntaria también ellos recorrían el río y todos los lugares diariamente, a los equipos de rescate que llegaron de diferentes partes del país en forma voluntaria también, ayudarnos en la búsqueda, a los perritos que también estuvieron rastreando a Jennifer, vecinos. La verdad es que sería interminable nombrarles de a uno por uno, pero Dios les conoce a cada uno de ellos, de qué forma participaron, y la verdad es que eso se agradece. Es una gratitud eterna que vamos a tener como familia con cada uno de ellos. Muy satisfecha, muy satisfecha, caminé 25 días, incansablemente por encontrarla, pero insisto, no fui yo, yo no habría podido, yo como persona humana, normal, no habría podido sola. Tu fuerza y tu interés te llevó a llegar a ella. Pero no era mi fuerza, era la fuerza que Dios proveía por medio de todas las oraciones de cadenas nacionales que había quienes me levantaban cada mañana, porque yo sola no habría podido. La institución de cara a Vineros de Chile, creada el 27 de abril del año 1927, está de aniversario y está cumpliendo 88 años reafirmando el compromiso de servicio público que en todo el territorio nacional, hombres y mujeres cumplen velando por la seguridad y orden público durante todos los días del año. Con una formación en el fronte de la prefectura de Mayeco, Carabineros de Chile, de Angol, conmemoró esta importante fecha. Distintas fuerzas policiales existieron en Chile desde el periodo hispánico, el colonial y aún durante el republicano, pero fue el 27 de abril de 1927 que Carlos Ibáñez del Campo, militar chileno que entonces ocupaba el cargo de vicepresidente de la nación y que un par de meses después asumiría la presidencia del país, decidiera fusionar los distintos cuerpos de policías y de orden existentes a lo largo de nuestro territorio en una única institución a la que denominó Carabineros de Chile. Este año la institución cumple 88 años al servicio de la comunidad de nuestro país. Con una formación del personal dependiente de la primera comisaría de Angol y una sencilla ceremonia en el fronte de la prefectura de Mayeco, se celebró hoy en la comuna el Día del Carabinero. El 27 de abril del presente año celebramos un aniversario más. Son 88 años de vida institucional. La verdad es que muy contento de representar al ser la máxima autoridad de aquí de la prefectura. Feliz por las muestras de cariño que durante todo nuestro mes aniversario, de alguna u otra forma, la gente nos ha hecho sentir. La verdad es que es un aliciente para seguir trabajando y redoblando nuestros esfuerzos en pos del acercamiento de la comunidad y sin duda de la prevención, que es parte inherente de nuestra institución. Bueno, efectivamente nuestra misión hoy en día es seguir manteniendo el posicionamiento que tenemos ante la comunidad, aumentar los niveles de prevención precisamente para dar la tranquilidad a la gente, para que se pueda desarrollar en el día a día en forma tranquila, en forma segura. Y sin duda seguir acrecentando estos lazos que hoy en día nos permiten estar en un muy buen pie con la comunidad y mantener, seguir manteniendo por años este posicionamiento que tenemos hoy en día al ser una de las instituciones a nivel nacional la más valorada y la más creable. Y en otro ámbito de la noticia, Tamara Carvajal Sagredo, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad Angolina, informó que el miércoles 29 de abril a las 10.45 horas se llevará a efecto el lanzamiento de la oferta programática del Servicio Nacional de la Mujer en Angol. Esta actividad se realizará en el Centro Cultural de nuestra ciudad. Tenemos el agrado de invitarlos a participar de una ceremonia que vamos a realizar al interior del municipio y en este caso para el día miércoles 29 de abril a las 10.45 en el Centro Cultural de nuestra comuna donde vamos a dar el lanzamiento de algunas de nuestras ofertas programáticas y en especial la que tenemos en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer. Contarles que va a ser una ceremonia de lanzamiento y egreso además de los programas que tenemos nosotros, toda la oferta de los programas en convenio con el Sardam, así que contentos también. Hoy día me acompañan los encargados de los distintos programas que tenemos en convenio con esta gran institución que lidera los temas de equidad y de mujeres en nuestro país. Así que contarles que vamos a tener este día miércoles la posibilidad de conocer en qué consisten los programas que tenemos en convenio, pero además de clausurar y darle el egreso a muchas mujeres que participaron en estas acciones durante el año 2014. Tenemos toda la oferta programática, decirles que aquí estamos, en estos momentos me acompañan las encargadas de programas tales como el Centro de la Mujer, tenemos el programa Casa de Acogida, tenemos los programas 4 a 7, nosotros partimos con el piloto 4 a 7 en la comuna de Engol en el sector de Huéquén, lo ampliamos hacia la escuela hoy día República Federal de Alemania, tenemos además el programa Mujer, Trabajadora, Jefa de Hogar con Noemí y Mena, y tenemos también la coordinación de los programas cuya profesional a cargo es Ana López, así que contentos porque de esta manera nosotros como municipio y como comuna estamos mostrando la oferta que hay en el trabajo relativo a las mujeres y género, y por otro lado también colocando en valor lo importante es que para nosotros como sociedad y como municipio el trabajar con las mujeres de la comuna. Nosotros tenemos, solamente en el programa Jefa de Hogar se atienden alrededor de 120 personas. Yo creo que llegamos a un radio mayor a las mil mujeres, si vamos al alero de la familia, solamente las mujeres del Centro de la Mujer son más de 300. Y si tú extrapolas la mujer con su grupo familiar, yo creo que llegamos fácilmente a las mil, dos mil personas, solo en los talleres laborales agrupamos más de 500 mujeres. Así que la cobertura es de alto impacto en nuestra comuna y por eso nosotros relegamos y le damos mucha fuerza al trabajo que hacemos con las mujeres. En el ámbito deportivo, un importante punto de visita obtuvo el representativo angolino de Javier Acarrera al empatar a cero frente a los actuales campeones regionales, Colón, de Padre Las Casas, y que lo deja con la primera opción de pasar a la gran final regional del campeonato de clubes campeones. Juan Carlos Contreras, técnico del equipo, se prefiere a este importante resultado. Bueno, nosotros sabíamos con qué nos enfrentábamos, el actual campeón regional, Colón de Padre Las Casas, un equipo avesado, con la mayoría de sus jugadores que han jugado en el medio profesional. Así que era bastante complicado, lo que nos llevó, cierto, a poner un poquito más de garra, corazón, porque este fue un partido que se le puso el amor a la camiseta y pudimos traer, cierto, un empate que fue cero a cero, entonces quedó abierta la llave, pero tenemos la posibilidad de poder, en nuestra casa, poder ganar esta fase. ¿Cuándo se viene el partido de vuelta? El domingo a las 16 horas, cierto, hacemos un llamado, cierto, no solamente a la gente que nos acompaña, sino que a las autoridades para que faciliten, cierto, el estadio para poder entrenar. Necesitamos de eso, necesitamos que nos escuchen, que no es que nosotros queramos hacer abuso del recinto, sino que lo necesitamos. Necesitamos entrenar en la cancha de pasto, aunque sea una hora, dos horas, en la semana, para poder estar bien para el partido del domingo. ¿El partido se jugaría en la cancha número uno? En la cancha número uno, sí, vamos a jugar en la cancha número uno, así que esperar el apoyo. Creo que lo que se hizo ayer fue importante. Como todo, ya en esta fase, cierto, en la banca nunca pudimos estar tranquilos, no escupían, no tiraban piedra, fue algo bastante complicado, se lo hicimos saber al turno, porque no había resguardo policial. Durante todo el partido, cierto, fuimos agredidos verbalmente, con piedrecitas. Entonces, igual te saca de eso, te saca de lo netamente deportivo. Y referente al partido, creo que, bueno, antes de finalizar el primer tiempo, fue expulsado contra Santibáñez, y a los cinco minutos del segundo tiempo fue expulsado Carlos Torres, jugamos con nueve casi todo el segundo tiempo. Tuvimos que sacar a Nicolás Gutiérrez, poner a otro defensa, y al contragolpe tuvimos tres ocasiones claras que podríamos habernos traído, inclusive el triunfo de allá. Nos cerramos muy bien atrás, y las veces que pudimos contragolpearlo, lo hicimos bien, llegamos con tres arriba, y los tuvimos, los tuvimos dos palos, cierto, que podríamos haber traído los tres puntos, y eso te deja con que se puede, el domingo se puede ganar este partido y estar ya entre los finalistas. También se dio un otro resultado importante, San Fernando de Cholchol cayó por la cuenta de 2 a 1 frente a San Antonio, que también quedó abierta esa llave, y unió un amanecer, que fue la sorpresa, le ganó de visita a América 2 a 0, los partidos de ganaderos y ferroviarios de Gorbea, terminó uno a uno, pero con incidentes, no sé qué irá a pasar ahí, porque hubo invasión de cancha de ambas barras, y que no sé qué es lo que podrá pasar en esa llave, así que ahí estamos un poquito esperando cuál va a ser la resolución de la regional. Lo que nos preocupa, Javiera, este fin de semana, invitar a la gente. Sí, creo que es la primera vez que voy a ser reiterativo en eso, de que tenemos que sentirnos local en casa, tenemos que sentir que un equipo de Angol, no solo de Angol, sino que de la provincia de Mayeco, nos está representando, y lo estamos tratando de hacer de la mejor manera posible. El fin de semana recién pasado, muchas familias de Angol y la zona concurrieron a disfrutar de la nueva versión del Festival de la Castaña, evento criollo que se desarrolló en el sector de Butaco, a unos 14 kilómetros al norte de la capital de Mayeco. Últimamente, hoy día pudimos tener la oportunidad de poder venir a compartir en el último festival que hacemos en la comuna de Angol, el último festival del año pasado, llamémoslo así, porque es el Festival de la Castaña. Partimos con el del Ligüeñe en el mes de octubre, noviembre, y terminamos, digamos, al año siguiente con el Festival de la Castaña. Y hoy día estamos en la inauguración, son dos días de un ambiente espectacular, donde se reúne la familia, donde venimos a compartir desde Angol, y por supuesto que a nuestros vecinos de Butaco es un agrado, como concejal Sergio Paredes, aquí en el Festival de la Castaña, compartiendo una vez más. Desde su inauguración, cuando tuvimos el primer festival, y lo estuvimos apoyando hasta llegar a todas las versiones, ojalá que podamos acompañar como concejal de la comuna. Así que felicitar a los vecinos por esta organización. Sabemos que son dos días, aquí sí que hay festival, como se dice, porque hay ambiente, digamos, para dos días, día sábado y domingo. Así que agradecer a los vecinos la invitación, y como concejal de la comuna, por supuesto que también apoyando todas estas actividades que comienzan cuando finaliza un año, y terminan cuando está comenzando el nuevo año. Así que como concejal de la comuna de Angol, agradecerle a todos por la invitación, y que les vaya pero realmente bien. Bueno, contento de estar aquí, agradecido la invitación de los vecinos del sector, de esta junta de vecinos Butaco, a la inauguración de este festival de la Castaña, ya se ha transformado en una tradición. Me alegra por todo lo que está ocurriendo en el sector. Hemos podido observar, no es cierto, que hay importante instalación de frutales en esta zona, y eso augura trabajo, no es cierto, y desarrollo para nuestro pueblo, Angol, y para este sector de Butaco. Así que muy contento, les deseo a todos los que van a participar y que han hecho un gran esfuerzo para instalar los distintos puestos con que van a ofrecer distintas comidas, el fruto de la castaña que hoy día hay abundancia, pero afortunadamente, no es cierto, que tengan el mayor de los éxitos, y que le vaya muy, 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 pero muy bien. Una noticia digna de destacar es la actividad que realizaron los alumnos del Colegio Nuestra Señora del Rosario, y es que en el afán de contribuir a la tierra y a la naturaleza, cada vez que se ve más dañada principalmente por la acción del hombre, una delegación del colegio hizo entrega de árboles nativos en la Dirección Provincial de Educación y en la Gobernación Provincial de Mayeco. Bueno, hoy estamos haciendo entrega de árboles nativos en distintas instituciones, conmemorando lo que celebró hace poquitos días el Día Mundial de la Tierra. Con esta iniciativa nosotros buscamos fomentar el cuidado de la naturaleza, el fomento del sentido ecológico de nuestros alumnos, que lo venimos inculcando desde los más pequeñitos hasta el octavo año. En esta oportunidad estamos entregando coihues, avellano, quillay y canelo. Bueno, Departamento Provincial de Educación, como ya es costumbre, año a año que realizamos nuestra actividad, siempre pasamos a hacer una entrega, digamos, simbólica, y ahora vamos a proceder a entregar en la gobernación de la provincia. Sí, bueno, nosotros hace bastantes años ya estamos realizando distintas actividades en el ámbito ecológico. Esta es una ya instaurada en el colegio, hace prácticamente cuatro años que se entregan árboles nativos, así como también entregamos bolsitas de pan de género para fomentar el uso de este tipo de material. El año pasado realizamos una actividad plantando árboles en una plaza del sector del Rosario, todo con la finalidad de inculcar los valores ecológicos. Un grupo de estudiantes de la Escuela Nuestra Señora del Rosario se hizo presente en este departamento con la finalidad de hacer entrega de árboles nativos. Destacamos el hecho, especialmente después de haber presenciado la quema de miles de hectáreas de bosque nativo en nuestra región, y la preocupación preferente que ha tenido este establecimiento, ya que en su sello institucional ha incorporado, digamos, el amor por la naturaleza. De manera que ha sido muy grato para todos nosotros el recibir estos arbolitos que fueron plantados casi inmediatamente. Nos parece muy loable, especialmente cuando en la propia estructura curricular nuestra aparece, ¿cierto?, dentro de los objetivos de aprendizaje transversales, justamente el cuidado del medio ambiente, ¿cierto?, y la protección de nuestros recursos naturales. Hora de noticias. Todos los días revisamos las informaciones de las últimas horas. Como parte de la programación del Área Municipal de Cultura, Cine y Documentales en el Centro Cultural de Angol, este martes 28 de abril a las 20 horas se exhibirá la película chilena Ya no basta con rezar del destacado director Aldo Francia. Por otra parte, para el 29 de abril está programada la ceremonia comunal de celebración del Día de la Danza, actividad en la que se reunirán importantes agrupaciones de Angol y alrededores. Bueno, esta semana concluimos el mes de abril, ¿cierto?, y tenemos dos actividades pendientes. Una es el día martes 28. A las 20 horas vamos a exhibir la película del cine chileno Ya no basta con rezar. Es una película del año 79, dirigida por el destacado cineasta Aldo Francia. Y el día miércoles 29, a las 20 horas también, vamos a terminar este mes de la danza que hemos denominado con la celebración comunal del Día de la Danza. Recordemos que el día 29 de abril es el Día Oficial de la Danza, y esta vez lo vamos a celebrar con las agrupaciones locales. Vamos a tener la participación de la agrupación Fuerza Andina de Angol, el taller de danza de la Escuela Municipal de Arte. Vamos a tener los talleres de danza que se están desarrollando en los barrios, como es la Villa Sol del Sur. También vamos a tener la agrupación Huayna Yupanqui, que son los ex-cupal. Vamos a tener una academia de ballet de Los Ángeles, que se llama Francisca O'Grodni. Vamos a tener danzas de K-pop, breakdance. Vamos a tener la compañía Yutum de Angol, vamos a tener también un ballet fosclórico de Renayco y un bailador de flamenco. Así que va a estar bien variada la actividad del día miércoles 29, a las 20 horas, es totalmente gratuito. Vamos a celebrar el Día de la Danza con agrupaciones locales y ya más cercanas a la comuna de Angol. Recordemos que el día sábado 18 hicimos una actividad similar, con agrupaciones regionales, venían mayoritariamente agrupaciones de Caustín, como Padre de las Casas, Temún, Colautaro. Esta vez es una celebración comunal con la gran mayoría de grupos de la comuna de Angol, sobre todo aquellos chiquititos que se están formando en la danza, como son los casos de los talleres de los barrios, de la Villa Sol del Sur, como la Escuela de Arte también. Reiteramos entonces, el día martes 28, a las 20 horas, la película Ya No Basta con Rezar, y el día miércoles terminamos nuestra actividad cultural del mes de abril, con el Día Comunal de la Danza. Todas las 20 horas y la invitación a que vengan en familia. Recuerden que aquí la entrada es totalmente liberada. Y de nuestro servicio de utilidad pública, hacemos el llamado a quien tenga datos o antecedentes de don Rogoberto Fernando C. Tapia. Hace cinco días que su familia no ha tenido noticias de su paradero, y ya se interpuso una denuncia por presunta desgracia en Carabineros. Él registra domicilio en Villahuequén. Cualquier información, comunicarla a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. El 9305-5651 y el 9501-0244. Reitero, se extravió don Rogoberto Fernando C. Tapia. Hace ya más de cinco días que su familia no ha tenido noticias de su paradero. Cualquier información, hacerlas llegar a los teléfonos. 9305-5651, 9501-0244. Estamos llegando al final del noticiero. Pasamos a revisar de inmediato el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la capital de la provincia de Mayeco. Para mañana martes, nubosidad parcial, una mínima de 9, una máxima de 22 grados. Para el miércoles, 29, nubosidad parcial mínima de 7, máxima de 20 grados. Con esta información del tiempo, estamos cerrando la presente entrega informativa para hoy en Hora de Noticias. Todas estas informaciones están en nuestro Twitter, arroba Canal 5 Angol, y en nuestra página en Internet, www.canal5angol.cl. Es todo por el momento. Hasta mañana. Con el alto auspicio de Lipi Gas, el gas de los angolinos, supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Hemos presentado Hora de Noticias, edición central.